¡Eva, empuja! ¡Empuja! ¡Eso va a ir! ¡Ya me empuja! ¡Eso va a ir! ¡Eso va a ir! ¡Ahí la hago! ¡Como una niña! ¡Ahora sí que está ciego! ¡Me empuja! ¡Me empuja! ¡Vamos! ¡Cierto! 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 ¡Ven a la maniposta al piso! ¡Vamos a irme! ¡Puja! ¡Aaí! ¡Tiro listo que ya me acerce! ¡Cierto! ¡Última vez! ¡Eso va a ir! ¡Puja! ¡Puja! ¡Diro listo! Muy bien chicas, vamos.